Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista en productos Gino, y el día de hoy les presentaré el video titulado productos Gino en la nueva página web Gino Perú. En este video te vamos a mostrar la información disponible de nuestros modelos de camiones y buses Gino en la nueva página web Gino Perú, para ayudarte a encontrar al mejor socio para tu negocio. Como te habrás enterado, en Gino acabamos de lanzar nuestra nueva página web. Y en este video queremos mostrarte cómo encontrar la información de nuestros productos de camiones y buses Gino. Lo primero que debes hacer es acceder a la nueva página web Gino Perú ingresando a www.ginoperu.com.p desde tu celular, computadora o tablet y dirigiéndote a la sección vehículos, donde podrás escoger entre el tipo de vehículo, camión o bus, además de la opción del asesor virtual que te explicamos en el video pasado. Si te lo perdiste, te dejamos el enlace en la descripción para que lo veas más tarde. Luego de seleccionar el tipo de vehículo, deberás seleccionar el modelo de tu preferencia. En el caso de camiones, encontrarás nuestros modelos Dutro, FC, FD, GD, GD, GH y FM. Mientras que en el caso de buses, encontrarás nuestro modelo de chasis motorizado, GBBUS y FCBUS. Dale clic al modelo de tu preferencia y podrás encontrar sus versiones disponibles. Luego de escoger la versión, encontrarás la información de los colores disponibles, así como sus características, principales usos y aplicaciones frecuentes. Continúa navegando el motor y verás también información de pesos, como su peso bruto vehicular o capacidades de carga, y dimensiones, como su distancia entre ejes y longitud total. También encontrarás información técnica sobre cada motor, como el nombre del modelo, potencia máxima, torque máximo, entre otros, así como su curva del motor. Por último, encontrarás imágenes del equipamiento estándar de cada modelo y del equipamiento de superaciones full u equipamiento opcional, según sea el caso. Recuerda que en Gino tenemos una gran variedad de versiones disponibles, con el equipamiento ideal para tus necesidades. Dependiendo del modelo, en términos de confort, tenemos disponibilidad de asientos con suspensión para el piloto, aire acondicionado, lunas eléctricas, radiopantalla táctil, espejos eléctricos, entre otros. Mientras que en términos de seguridad, tenemos disponibilidad en enlineros, frenos ABS, bolsas de aire, barras estabilizadoras y muchas cosas más con el fin de brindarte la mayor seguridad para la cooperación. Te invitamos a visitar nuestra nueva página web para que te enteres de todas las novedades e información de cada uno de nuestros productos y de la marca Gino. No olvides que todos nuestros modelos Gino cuentan con garantía válida en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. En el caso de nuestros modelos de camión de la serie 300, son 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurre al primero. En serie 500, es un año sin límite de kilometraje. Y en el caso de buses, para el GB Bus, son 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurre al primero. Y para el FS Bus, es un año o 100.000 kilómetros, lo que ocurre al primero. Si quieres saber más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento, porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy, ginoteros. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!